Hoy 25 de julio, en el Día Internacional de las Mujeres Afrocaribeñas, Afro-Latinoamericanas y de la Diáspora, quiero enviar un saludo muy afectuoso, pero principalmente reconocer el aporte que las mujeres afrodescendientes han hecho en el desarrollo de nuestro país, Costa Rica, pero en el desarrollo de toda la región, desde la cultura, desde la educación, desde el trabajo reproductivo, desde el trabajo productivo, desde el trabajo rural, desde el trabajo urbano. Las mujeres afrodescendientes hemos contribuido de manera sistemática en la construcción de la democracia, en la construcción de países más inclusivos y aún hoy enfrentamos diversos desafíos relativos a la desigualdad para ocupar no solamente espacios de representación política, sino que los diferentes espacios en el desarrollo económico, en la empresa, en la toma de decisiones y políticas públicas que nos permitan disminuir las brechas. Quiero felicitar a todas las mujeres que desde su trabajo, cualquiera que esté sea, en los diferentes espacios, hoy están haciendo un esfuerzo, no solamente para contribuir con su propia vida, sino para contribuir con la vida de sus familias, de sus comunidades y de nuestros países y nuestra región. Tenemos que seguir avanzando para construir democracia inclusiva, para construir justicia, para construir un desarrollo sustentable que nos incluya no solamente a nosotras y a nosotros, sino a todas y todas las personas, a todas aquellas que están en una condición de exclusión. Hoy, las mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora, en nuestro día, no solo queremos relevar nuestros aportes, sino esa agenda de desarrollo, de justicia, de igualdad y democracia que nos permitirá, no solo a nosotras, sino a todas las personas que vivimos en esta parte del mundo, construir sociedades sin que nadie se quede atrás. Gracias. 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 Gracias.